No pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un pa' de gusto, bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gastamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Bebe, bebe, bebe Ven, caile, beco, caime Viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver No le di la mano al tú sí Ahora en mi poder yo tengo su pussy